No me culpen por estar aquí tomándome unos trajes En esta vieja cantina derrotando un desengaño Las mujeres así son cuando lo ven a uno tragado Se van largando con otro y sin pena lo van dejando a uno triste y despechado Por eso con mis amigos me estoy tomando unos tragos Si para matar las penas soy de cantina en cantina yo me la paso estomando De cantina en cantina yo me la paso estomando De cantina en cantina las penas yo voy matando De cantina en cantina yo me la paso estomando De cantina en cantina yo me la paso estomando Ya van llegando las doce cantineros sirvan trago Que mañana estoy seguro si no me mata esta pena pues que me mate el guayabo Las mujeres así son cuando lo ven a uno tragado Se van largando con otro y sin pena lo van dejando a uno triste y despechado Por eso con mis amigos me estoy tomando un despechado Si para matar las penas soy de cantina en cantina yo me la paso estomando De cantina en cantina yo me la paso estomando De cantina en cantina las penas yo voy matando De cantina en cantina yo me la paso estomando De cantina en cantina yo me la paso estomando De cantina en cantina yo me la paso estomando De cantina en cantina las penas yo voy matando De cantina en cantina yo me la paso estomando De cantina en cantina yo me la paso estomando De cantina en cantina yo me la paso estomando